Hoy tenemos con nosotros como invitada a Maribel Brito. Ella nos va a contar su experiencia con el Tai Chi, cómo la práctica de este arte le ayuda a mejorar sus problemas de espalda. Cabe recordar que los dolores lumbares, los dolores de espalda, nos van a afectar a cerca del 70% de la población una vez a lo largo de nuestra vida. Es más, los problemas articulares de la espalda son una de las mayores causas de baja laboral. ¿Qué tal Maribel? Hola, buenos días. Bueno, pues yo primero os quiero contar que yo tengo una escoliosis de doble curva, clasificada como grave, porque ambas curvas tienen 50 grados, que me descubrieron en la infancia. La escoliosis en sí no es una enfermedad dolorosa, pero sí los riesgos colaterales que ello conlleva, porque las vértebras al estar rotadas, pues presionan los discos intervertebrales y eso hace que las articulaciones se inflamen y por tanto la musculatura cree contracturas. Yo antes tenía ciertos dolores, pero bueno, a través de mi traumatólogo, que es el doctor Kovac, pues me dijo que practicara deporte y especialmente el Tai Chi Chuan. Con el Tai Chi, como son unos movimientos lentos, se trabaja muchísimo la respiración, consigues que entre el oxígeno a los músculos y por tanto se rompan las contracturas. Y también, bueno, pues consigues conseguir un equilibrio, mayor elasticidad, eso permite que las articulaciones estén mucho más fuertes y el dolor desaparezca. Entonces, bueno, realmente yo llevo 11 años practicando Tai Chi y el dolor ha desaparecido. Algunas veces tengo alguna crisis, como te indicaste, la población mundial, todos tenemos problemas de lumbares y sobre todo cuando tenemos un trabajo sedentario, pero el Tai Chi Chuan realmente me ha ayudado a solucionar ese problema. A mejorar tu calidad de vida. Exactamente, a mejorar la calidad de vida.